El Partido Socialista ha denunciado la subida de cinco impuestos para 2022, a través de los que el Ayuntamiento recaudará 436.700 euros más en IBI, 60.000 en agua, 20.000 en alcantarillado, 40.000 en basura y 320.000 por la tasa verde. 900.000 euros, casi un millón de euros, que le van a sacar del bolsillo a los coineños y coineñas este próximo año por parte del equipo de gobierno del Partido Popular. Esa es la cara B del presupuesto del Partido Popular. Esa barbaridad en un año en el que recién estamos saliendo de esa crisis provocada por el COVID-19, en el que muchas familias lo están pasando, lo han pasado mal, muchos comercios, muchos negocios del municipio, y en lugar de apostar por las materias claves para salir de esta crisis, pues lo que se hace por el equipo de gobierno es aumentar la carga, la presión fiscal a los vecinos y vecinas de Coim. El PSOE llevará al Pleno una moción, ya presentada en 2016 y 2018, con medidas de fomento de este sector, como una programación de rutas vinculadas al mercado agroalimentario. En cuanto a la plusvalía anulada por el Tribunal Constitucional, no entienden que el Ayuntamiento prevea la recaudación de 150.000 euros en este concepto. Cuando el Tribunal Constitucional ha anulado este impuesto, prever aumentar la recaudación por pulvalía. Esto tiene dos explicaciones. O que es un presupuesto irreal que en nada se asemeja a la realidad, o que van a seguir aumentando la carga fiscal sobre la familia, sobre las empresas y, cómo no, también sobre la gerencia. No olvidemos que el equipo de gobierno del Partido Popular muchas veces ha salido pidiendo a la Junta de Andalucía la eliminación del impuesto. Pero, sin embargo, esa plusvalía, que es el otro gran impuesto que agrava las herencias, pues no es que no lo vayan a eliminar, sino que lo empiezan a recaudar más por él. Por tanto, esto que demuestra es decir, una falta de sensibilidad y una falta totalmente de desconexión con la realidad.